día 29 dando la vuelta a Francia en 30 días con nuestra supercaravana caracito esto ya llega al final día 29 mañana día 30 ya estamos ya en el penúltimo día como ha pasado pasado rapidísimo ver la verdad es que no me lo puedo ni creer 30 días dando la vuelta a Francia en caravana brutal bueno como visteis ayer por la noche acabamos de llegar ya al Camping Le Floride última etapa ya de nuestra vuelta a Francia en 30 días y vamos a pasar aquí dos noches la noche de ayer claro que hemos pasado ya y esta próxima noche entonces bueno aquí el Camping Le Floride ya sabéis que es la sexta vez que venimos los que nos equis ya sabréis que hemos colgado pues en Instagram como yo creo que más de no 50 yo creo que casi 100 reels solo de Le Floride en YouTube también como shorts claro y aparte en YouTube tenéis el resumen del Circus Camp el nuevo Ninja Warrior que luego os enseñaré así rápidamente bueno el nuevo área del Circus Camp que venimos en julio que Noa también hizo el taller de circo que sabéis que aquí en el Camping Le Floride hay un taller de circo que durante cinco días los niños y niñas hacen pues un taller de circo que es el Circus Camp y luego el viernes hacen la actuación en el escenario principal del Camping entonces en YouTube tenemos el Circus Camp que hizo Noa el vídeo entero lo que os comentaba el Ninja Warrior el nuevo Pumtruck bueno luego os enseñaré las novedades que tenemos este año para recordarlo y aunque en julio vinimos los filmamos claro también os dejo en la descripción del vídeo los enlaces a los principales vídeos que hemos realizado de aquí del Camping Le Floride que hay spots, actuaciones, espectáculos, hay la vídeo review larga de más de 20 minutos que enseño todo el Camping pero por eso también el blog de hoy os enseñaré rápidamente cuáles son estas cuatro o cinco novedades que han puesto en el Camping Le Floride que como os comentaba os lo enseñamos en julio sí que os quería recordar que el Camping Le Floride el 80% ya de los alojamientos son bungalows y más o menos el 20% son parcelas también tenemos unas parcelas con baño privado que están ya delante de la playa porque además el Camping Le Floride está dividido en dos zonas la zona de Le Floride y la zona del Envolchure que sería la desembocadura del río porque está aquí al lado del río y aparte tenemos acceso directo a la playa como os decía el 80% de los alojamientos de aquí del Camping Le Floride son bungalows pero además son bungalows yo casi os diría que el 90% de los bungalows son de altísima calidad es una pasada incluso os podría decir que hay como más de 300 con jacuzzi privado y os quería enseñar este por fuera no tengo las llaves vale pero bueno para que veáis que hasta tienen bungalows en plan tipo casitas tenemos el bungalow este aquí que es enorme vale mirar que es el módulo entero típico de un bungalow que puede tener pues dos o tres habitaciones vale este ejemplo veis para que veáis se llama King Suite Ribbon Spa vale este yo creo que era para ocho o diez personas pero mirar este veis tenemos la entrada aquí la terraza con mesas de madera las hamacas así de altísima calidad vale que no duele el culo que de plástico la barbacoa la mesa el módulo este principal que os decía del bungalow techo así pues para la sombra con carpa de madera otro módulo específico sólo para la cocina mirar qué pasada que además tiene un sofá cama y otra habitación y el jacuzzi privado o sea jacuzzi privado dentro del bungalow es una pasada bueno la terraza dentro no dentro del bungalow no aparte si miráis el vídeo que os dijo en la descripción de la vídeo review que hicimos hace tres años nosotros vinimos a un bungalow con spa y así veréis cómo es para los bungalows de la florida es una pasada porque cuando llegas ya lo tienes siempre preparado o sea está ya caliente preparado es una pasada la verdad es una calidad brutal bueno pues como comentábamos vamos a explicar las novedades de este 2023 que ya las visteis en julio los que me seguís claro pero bueno vamos a hacer un pequeño resumen porque así las veis más con detalle recordad que en la descripción os dejamos el link de la vídeo review entera para que veáis todos los detalles una cosa que sí queríamos recordar que no es novedad pero lo tengo que poner en pantalla porque es una pasada es la super piscina y espacio acuático que tenemos aquí en el camping de florida que hay toboganes jacuzzi chorros bueno mirar un poco de imágenes para recordarlo pero bueno también hemos colgado millones de vídeos pero bueno tengo que ponerlo porque es que es uno de los puntos fuertes del camping una de las novedades es que han remodelado toda esta parte de aquí de la entrada donde hay estos pequeños chiringuitos y tiendecitas que veis han puesto este puente esta arena bueno está todo así remodelado son las mismas casitas que había antes de colores porque está un poco remodelado vale sigue habiendo la tienda coco eso sí aquí llegamos a la primera de las novedades de este 2023 que es este nuevo gimnasio al aire libre que además bueno ya lo veis teis también los reels de julio pero bueno eso que comentamos que lo mostramos otra vez vale es este súper gimnasio tipo crossfit aquí al aire libre que además del suelo es veces es soft o sea tiene amortiguación vale es mirar que aquí hay diferentes pruebas para poder entrenar es una pasada luego también han remodelado toda la casita esta bueno es una casita nueva donde se hacen las actividades más las manualidades del mini club y también han puesto esta nueva pista de como de fútbol y y básquet pero que es así como de puntos no que juegas aquí dentro a saco y tienes que ir metiendo la pelota y por los agujeros y vas ganando puntos vale luego tenemos esta nueva zona de picnic y nuevas mesas de ping pong este súper parque que todo es todo nuevo este nuevo parque tipo chiqui park que es todo nuevo mirar qué pasada tienes anillas arriba pues pasarelas ahí también tenemos una especie de rocódromo ves con colchonetas por si te caes es una pasada y noa ya está haciendo el que los aritos estos los aritos como el mono como el mono seguimos manteniendo este otro parque del especie de barco que hay aquí vale y el otro parque infantil también tipo chiquipar que este es el que ya estaba este ya lo teníamos antes vale hay esta nueva pirámide que también es nueva que es giratoria así también para los niños así se lo pasan pipa veis como gira y al lado de la parte del chiquipar clásico que ya estaba claro tenemos la pista polivalente de fútbol y básquet que eso no ha cambiado la pista de volei playa y luego y al final ahora veréis han puesto una petanca nueva muchas pistas de petanca vaya el tiro con arco sigue este aunque este ahora es el tiro con arco para los más pequeños luego veréis en la parte del ninja warrior que hay la nueva zona de tiro con arco para los mayores para los mayores y para los adolescentes claro veis y al lado de la zona esta de los parques tenemos la nueva zona de petanca que hay como 12 pistas de petanca que aquí es donde antes estaba el circus camp toda la nueva zona del ninja warrior y de circus camp nuevo está aquí que se llama en gaya park bueno es el que firmamos en julio pero bueno os lo enseño para los que no lo habéis visto tenemos otra zona de petanca luego hay esta zona que también creo que hacen algo de paintball y actividades así también de aventura y aquí tenemos el super ninja warrior que os dejamos el link en la descripción donde yo paso todo el ninja warrior que lo hicimos en julio que ya veréis qué guay y os vais a reír un poco porque casi me caigo un par de veces que veis que hay cinco pruebas vale una dos tres cuatro y cinco son estas cinco pruebas de ninja warrior vale luego tenemos el pum track que también lo filmamos en julio que ya que hice yo el reto de las dos vueltas que lo tenéis en el canal de youtube también en instagram claro y al final del ninja warrior tenemos la nueva zona de tiro con arco que como os comentaba es para para los grandes y adolescentes claro o sea que tenemos ahora dos zonas de tiro con arco luego tenemos el nuevo área de circus camp que también tenéis los vídeos colgados en el canal de youtube que fin de ahí camping review y en instagram donde aquí no ha hizo todo el campamento de circus en julio y además tenéis un vídeo donde no hay o subimos al trapecio y nos tiramos y si espectacular el trapecio de verdad esto es de los trapecistas del circo os dejamos también el link en la descripción para que veáis ese vídeo porque es una pasada y esta es la última nueva zona que han inaugurado ahora que se llama graffiti square a dos zone que es una zona para adolescentes veis desde 13 a 18 años que no puedo entrar porque tengo 51 es una zona que nos han comentado que hay como una especie de yacuzzi y una zona así para para estar para los adolescentes claro en plan para poder estar aquí tranquilos jugar conectarse a internet la verdad es que está muy bien es un gran detalle bueno y hasta aquí el día 29 dando la vuelta a francia en 30 días con nuestra súper caravana caracito ya nos queda sólo un día mañana ya nos vamos para casa vamos a pasar esta última noche aquí en el camping de florida yo creo que ahora me voy a bañar a tirarme por todos los toboganes recordar que tenemos aquí un súper parque acuático en el camping de florida nos vemos en el blog de mañana y último de esta ruta pero no lo último de camping review porque vamos a seguir colgando historias fotos reels de recordatorio de esta ruta también y de nuevos campings que vamos a ir visitando claro nos vemos en el blog de mañana